Este es Repo, oigan y bueno, pónganme muchísima atención porque miren, para hoy se pronostica que el huracán Olap borde la costa oeste de los municipios de La Paz y Comondú, en Baja California Sur, manteniendo condiciones para lluvias intensas, rachas de viento de hasta 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura en Baja California Sur. Dichas lluvias podrían generar deslaves e inundaciones, así como posible formación de trombas marinas. Por otro lado, la onda tropical número 28 se desplazará sobre el occidente del país, interaccionará con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y con inestabilidad en la atmósfera superior, generando lluvias muy fuertes en el oriente y sur del territorio, así como chubascos y lluvias fuertes en el occidente de México, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. El ingreso de la nueva onda tropical número 29, también sobre el sur de Quintana Roo y su avance hacia el oeste, producirá lluvias muy fuertes e intensas en la península de Yucatán y reforzará la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo en el sureste de México. Así que a tomar muchísimas, muchísimas precauciones, aquí tiene el clima para que esté bien informado. ¡Ahora nos vamos!